Bienvenidos a Football Connect. Hoy les mostraremos cómo subir un video en la app de Football Connect. Le damos clic en el rectángulo superior. Editamos la privacidad si es público o amigos. Y agregamos nuestra ubicación. Pulsamos añadir fotos o video. Le damos clic en video de cámara e iniciamos la grabación. Pulsamos OK. Y añadimos el texto relacionado al video que queremos publicar. Pulsamos clic en enviar. ¡Y listo! Nuestra publicación con video aparecerá en la página principal. Ahora intentaremos por video de galería. Clic nuevamente en añadir fotos o video. Pulsamos video de galería y seleccionamos el video que queramos agregar a nuestra publicación. Si vemos que el video no está con las medidas adecuadas, pulsamos editar. O si bien queremos borrar el video, pulsamos borrar. Editamos la privacidad y añadimos la ubicación. Añadimos el texto relacionado al video o lo que queramos compartir. Le damos clic en enviar y listo. Tus videos aparecerán en la página principal. Para ver nuestros videos, clic en nuestro perfil. Seleccionamos videos y nuestros videos aparecerán. Pulsamos tarjeta y le damos clic en ver publicaciones y en este espacio aparecerán nuestras fotos y videos. Para ver video, pulsamos en cualquier video para reproducir. Si queremos ver el video en pantalla completa, pulsamos el cuadrito superior y listo. Ahora puedes disfrutar de tus videos y del contenido más relevante del momento solo por la app de Football Connect. Suéñalo, compártelo, vívelo, fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!